Vamos a llamar a Tokin Obama Carlos, ¿Quién es Tokin Obama? Nunca lo instales, podrías morir Tokin Obama ya viene por ti En la oscuridad, él te atrapará Con su negra mano, te jalará Si oyes un motor afuera de tu casa Una camioneta y estacionada No te asomes, no, no Es una trampa Nunca lo instales, podrías morir Tokin Obama ya viene por ti Nunca lo instales, podrías morir Tokin Obama ya viene por ti Ya, ya acabó Eso estuvo muy terrorífico ¡Ya acabó! ¡Vamos! Gracias.